Vamos a esta gira de trabajo y de, sobre todo, de atención y de solidaridad para con las personas y familias afectadas en el Estado de Puebla. Estamos aquí en esta región de la Mixteca, que fue una de las zonas afectadas. Podríamos identificar que Puebla tuvo tres zonas particularmente afectadas. La zona metropolitana de Puebla, capital del Estado, específicamente la zona centro y varios, sobre todo, hay mucho el patrimonio cultural de esta ciudad, Atlixco y lo que es toda la región Mixteca. Nos encontramos en esta comunidad, una de las más afectadas, pero que permite un poco constatar los daños que en toda esta región se dejaron sentir, particularmente en distintas localidades, comunidades y municipios de esta región Mixteca. Hemos tenido una reunión de trabajo para establecer esta ruta a la que ya me referí públicamente, de que habríamos o habremos de seguir precisamente para la reconstrucción. Que además, ayer en el mensaje a la Nación, claramente señalé, será la misma que sigamos en todas las entidades afectadas. Lo primero ha sido atender la emergencia, garantizando que la población afectada tenga acceso a servicios básicos, como alimentación, como albergue y la atención médica. Lo segundo es el levantamiento de censo, poder cuantificar los daños. En el caso de Chiapas y de Oaxaca, ya hemos desplegado este esfuerzo, esta actividad, precisamente para encontrar los censos. En el caso de las afectaciones que se tuvieron con este último sismo, estamos por emprender ya todo el despliegue de funcionarios, tanto federales y de forma muy coordinada con las autoridades estatales, para poder levantar el censo. Al tiempo que estaremos haciendo también la limpieza, remoción de escombros y limpieza en las casas que resultaron afectadas, que se derrumbaron o aquellas que ya tengan daños estructurales y que habrá que demoler. Y la tercera etapa consistirá ya en canalizar los apoyos necesarios en la suma de esfuerzos, tanto federales como estatales, para poder apoyar a la población damnificada y hacerle parte en la labor de reconstrucción de sus hogares. Hemos definido ya una ruta, en el caso muy concreto del Estado de Puebla, estamos ya para iniciar este trabajo censal y sobre todo de limpieza en este Estado, igual, así lo he señalado, para el Estado de Morelos. En afectaciones menores, pero no por ello dejamos de estar haciendo presencia, es el Estado de México y Guerrero y, evidentemente, también muy concentrados y con el despliegue de los funcionarios que desde hace ya un par de semanas instruí y estudiaron dedicados a atender la emergencia y la reconstrucción, que estarán concentrados en Chiapas y Oaxaca. En el caso de la Ciudad de México, quiero señalar que seguimos actuando en una estrecha coordinación con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos una mesa de coordinación desde el centro de control y mando que está instalada en la Ciudad de México y desde ahí estamos llevando los apoyos necesarios a la población afectada por este sismo. Seguimos teniendo una presencia de atención y de rescate en los edificios sinestrados, en 10 de los 38, en donde se prevé, se estima que hay población o hay gente que pueda todavía estar con vida debajo de los escombros. Y aquí nuevamente vuelvo a subrayar la tarea de rescate, de apoyo en esas edificaciones que se derrumbaron, se mantiene, no se suspende. Habremos de mantener las tareas de rescate para buscar todavía personas con vida debajo de los escombros. Y esta es la ruta que estamos definiendo, es la ruta que nos hemos trazado para hacerle frente a los daños y a las afectaciones que tuvieron miles de familias en estas entidades de nuestro país. Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades locales, tenemos una misma hoja de ruta, estamos trabajando en esta coordinación que nos permite tener estas tres etapas para llevarlas a cabo, o ya estamos en la primera que es la atención a la emergencia. Quiero reconocer la activa participación de distintas dependencias gubernamentales para juntos hacer frente a esta tarea de apoyo y respaldo a la sociedad, reconocer nuevamente y de forma pública el apoyo de muchos voluntarios, especialmente de jóvenes, de varios jóvenes universitarios, en todas las entidades donde hemos visto, donde se resintió este sismo, que han estado apoyados, que ellos mismos y por iniciativa se han dispersado y han estado teniendo presencia en distintas comunidades de los estados afectados. Ahí está la mano solidaria, la mano de apoyo, ayudando la presencia o la presencia que están teniendo autoridades federales y estatales, la de nuestras Fuerzas Armadas que están llevando víveres, despensas, cocinas, alimentación, y está en esta labor voluntaria, repito, especialmente jóvenes, ayudando a la población damnificada. Quiero reconocer todo este esfuerzo y en un segundo, y algo que había yo omitido, también al mismo tiempo que estamos en esta tarea de censar, de cuantificar daños en viviendas y de apoyar la tarea de reconstrucción, por igual lo estaremos haciendo con todos los negocios, con todos los comercios que resultaban afectados, con todas las unidades de negocio que hay en las zonas afectadas. Ya se está, bueno, donde habrá de empezar a trabajarse el censo, se hará el mismo censo, el censo también abarcará los comercios afectados y donde ya lo hicimos también se ha realizado el censo, particularmente con el trabajo de la Secretaría de Economía y el apoyo de las otras áreas de la administración para poder identificar también los comercios afectados y apoyar la reactivación de la actividad comercial en los municipios y localidades que resultaron afectadas. Esta es la tarea a la que estamos hoy abocados, este es el esfuerzo al que estamos hoy convocando y yo estoy convencido de que en este trabajo de equipo, en este frente común que estamos haciendo, el gobierno, los distintos órdenes y la sociedad en su conjunto, habremos de poner nuevamente de pie las zonas que resultaron afectadas. Fuerza México y la solidaridad de los mexicanos se está dejando sentir, es palpable, se siente y seguro estoy será lo que nos dé la fortaleza para salir adelante y superar este momento adverso. A los medios de comunicación les agradezco la cobertura que han venido haciendo, de los trabajos que se vienen haciendo de apoyo y rescate, en todas las entidades que debemos tener presente, hubo afectaciones consecuencia de este sismo. Y también el que sea a través de los medios de comunicación, como estemos manteniendo informada a la población del actuar de las indicaciones, orientaciones que deban seguirse para lograr la reconstrucción a la que hoy estamos abocados. Por su atención, muchísimas gracias.